¿Tú qué opinas, gordo? ¿Por qué? De las chicas que usan las cotes. ¿Por qué no quieren que se las vean? ¡Tapen! ¿Y si quieren que se las vean? ¡Otra vez! ¡Vira! ¡Va! ¡Vira lo mismo que el compañero! ¡Pues es que sí! ¡Qué pedo, Karen! ¿Qué pedo? ¿Te debes conocer a Melidiana? ¿Te explicaría? ¿Cuánto? ¿No la conoce? Que trabaje en un antro, güey. Que yo se mamonea más acá. ¿Melidiana? Trabaje en un antro. Que drogadicta se mamonea. ¡No te drogadicta! Sí, ya de ganar 5 mil pesos al día, güey. ¡Se droga! ¡No! Yo es que... ¡Eso me lo contó la gente, Karen! ¡Pues no hagan más! Yo creo que ha de... Trabajar en el 20 negro o algo así. ¿El 20 negro? ¡No es la fichera!